Probando aerolíneas extranjeras, clase de turista no de primera Billete gratis ganado en el sorteo, me voy para Borneo Chilen en el cielo, turbulencias me despiertan del sueño Póngase el cinturón, agárrense a su sillón ¿Cuánto queda? Migo por la ventana, no veo nada, solo agua salada Volando por encima del océano, veo como sale el sol ya es temprano Gracias capitán, merci hermano, aterrizado y todo capturado Me pido un zumo a diez mil metros Te hago la zancadilla si vas de listillo O me aburro, o me aburro Hay un juego que te enseña a contar en chino Soy un avión, ahora soy un boom dam, disparo amor Toma la pastilla con el whisky, mezclalo, oh no, oh no Se ha acabado, fue hasta en furios Con la dos Con la dos Hoy hay viaje, me pongo traje Voy al aeropuerto, con mi equipaje Paso el control, sin ningún problema Me subo al avión, después de una cola Creo que me voy a echar una siesta Por favor no molestar Que viene dormido, este viaje Ahora toca turistear Cuando llegue al hotel, me di cuenta Una china en el bolsillo Mara me va, menos mal Que no me han pillado En el extranjero, todo morado Mara me va, menos mal